Falsa Paz. Columna de opinión de Ramiro Bejarano Guzmán para El Espectador. Tarde o temprano el ELN iba a reincidir en su estrategia de bombardear la fuerza pública para justificar su envejecida idea de alandar al enemigo. Tantos abusos les permitió el gobierno a los helenos que se atrevieron a desafiarnos con el dimensional atentado en Arauca, en el que cayeron asesinados jóvenes soldados. No les quedaba otra salida a Petro que declarar el encierre con sangre de este proceso de paz, así después le haya respondido con medidas tintas Antonio García. Si el ELN no quiere romper el proceso de paz, diga. Solo falta que el ELN conteste que si quiere la paz y otra vez Petro con su combo sucumban a sus mentirosas promesas. Ya no habrá ningún acuerdo porque los insurgentes no entendieron el momento histórico, pero también se equivocaron Petro, los negociadores de paz y quienes pensaron que con el ELN esto iba a ser más fácil que con las FARC. El primer comisionado de paz, Danilo Rueda, fue un desastre. Creó más desconfianza de la que cultivan los suspicaces en ELN. Tardó mucho el gobierno en remover al simprovisado comisionado y se extravió también en reemplazarlo por Oti Patiño, y vincular a Vera Grave en esa mesa de negociación, quienes tampoco aportaron nada. La paz se hace entre contradictores y con enemigos. Pero Petro creyó que consentara a los helenos solo con sus antiguos camaradas del M-19 y sin ningún vocero de otras fuerzas vivas, todo iba a ser con los de Bozo y que la paz sería logrado en tres meses. Graso error, que nos costará más sangre, sudor y lágrimas. Petro no quiso que nadie del establecimiento fuera negociador porque con su delirio de grandeza excluyó a todos para no deberle nada a nadie distinto del M-19, un obispo y un senador de izquierda. Fracasaron todos, ni por la presencia de José Pérez la pobre, la cual de poco sirvió. El resto de los colombianos quedamos aislados de ese supuesto proceso de paz que, según nos informó uno de los delegados del gobierno, era dirigido directamente por Petro. Si nos atenemos a esa información, el presidente es el principal responsable de que todo haya salido, no mal, sino pésimo. Fueron muchas las concesiones del gobierno del ENE a cambio de nada. Petro invirtió la vital de su accidentado mandato para buscar la paz y la respuesta de sus interlocutores fue brutal y criminal. Con la siguiente complicidad del gobierno y los negociadores, el ENE siguió entregado a su espiral de violencia durante este vieño inútil de conversaciones, cuyo balance ecuó a la guerrilla fortalecida y a la fuerza pública arrinconada. Pero además de que pretendieron que la paz con los helenos fuese obra exclusiva del viejo M-19, el gobierno y sus comisionados atrincherados en su soberbia decidieron que nadie podría criticarnos, porque quien se atreviera sería estigmatizado en lo personal y en lo político, y además crucificado en el estiércol en el que el petrismo ha convertido las redes sociales. Al final quedó claro que ese grupo intolerantes, tanto los del ENE como los del ENE 19 y los comisionados del gobierno, en lo único que pudieron ponerse de acuerdo fue en creerse de amos y señores de la paz, y era asumir que sus compatriotas no teníamos derecho a denunciar sus derechos, sino aplaudirlo. Por eso pasó lo que pasó, ahora veremos que se les ocurrirán a quienes por cuenta de su prepotencia mataron otra vez la adicción de conseguir la paz. Lo peor puede estar por ocurrir, si Petro y su excluyente entorno no diseñan un libreto sensato y pluralista para lo que se viene. Que no se les ocurra declarar una guerra civil, como el uribismo recalcitrante lo reclaba. Eso sería una locura porque nuestro ejército en ningún tiempo ha sido capaz de derrotar la insurgencia. Hay que explorar apoyo internacional distinto del de Maduro, que sea capaz de retomar el discurso de la paz, pero sin claudicaciones y con claras señales de que el ELN se quiere negociar. Si eso no es así, no habrá como volver a hablar con esos rebeldes, sino sentarnos a contar miles y miles de muertos inocentes. Adenda número uno. Se comprende que Edmundo González amenazado firmará el reconocimiento del triunfo de Maduro. Pero, ¿por qué no denunció ese chantaje en cuanto llegó a España y permitió que desde Caracas le estallaran esa bomba? Adenda número dos. Bopetador a quienes se inscribieron en la presidencia para competir al cargo del procurador confiando en la palabra de Petro y en la lealtad de Elpach. ¿Senado listo a nombrar a su subalterno? Ojo con las decisiones del Consejo de Estado, que anularon designaciones hechas por nominadores que no respetaron las convocatorias. ¡Gracias! AGREES